Música Yo siento que lo que está haciendo AgroFuturo con el sector completo del agro, o el sector, o el equipo completo, y digamos que los que somos miembros de eso es exactamente eso. Es un liderazgo que transforma realidades, cohesiona e inspira. Música Para mí, AgroFuturo es un excelente ejemplo de desarrollar innovación disruptiva por targetinging non-consumption y expandiendo los mercados a poblaciones que no han tenido acceso a oportunidades y servicios. Música El llamado de AgroFuturo es perfecto para lograr lo que queremos hacer. Seguridad alimentaria, sustitución de importaciones, incremento en exportaciones. La única forma de hacerlo es con ese lema que está ahí. Juntos por el agro colombiano. Música Música